Gran calidad, la verdad, lo que se está escuchando. Estamos a las 11 y 10 en toda la República Argentina, aquí por www.larz.com.ar, en la RZ Radio, en todas sus redes, también en Club Z Radio, en todas nuestras redes. Como sabrán y se habrán dado cuenta, como habrán escuchado y se habrán dado cuenta, estamos con música de fondo, por la nota, por la entrevista del día de hoy, una banda que realmente, cuando escuché, me llamó muchísimo la atención y para bien. Estoy hablando de la banda In Front Of Me, que está lanzando su primer disco, digamos, fuerte, su primer LP, preseguido por su EP anterior. Estamos comunicados con Mariano Fugillo, en este caso es composición, voz, teclado, digamos, la primera mitad de este In Front Of Me desde España, si mal no tengo contenido. Bienvenido Mariano, Federico, Roveda, Rolando, Marineli, te saludan. Estás bienvenido a Club Z. ¿Qué tal Federico y Rolando? ¿Me escuchan bien? Te escucho perfecto, te escuchamos muy bien. ¿Cómo andás Mariano? Bienvenido, un gustazo. Bien, igualmente, viejo. Bien, bien, todo bien. Acá desde Alicante, España, esperando que llegue el verano de una vez, porque viene lloviendo como para construir el arca y salir a buscar animales. Estamos hablando de, más o menos, si acaso en las 11, 12, 13, 14, 15, 16 de la tarde, 4 de la tarde, ¿no? Más o menos. Sí, 4 de la tarde. 4 de la tarde, bien. 5 horitas de diferencia. Mariano, pensé que iba a escuchar a un argentino españolizado en su habla. Ya me lo dicen mucho eso. Mirá, yo vivo hace 20 años acá. Si tengo que hablar con un organismo español, en vez de decir playa, digo playa, para que me entiendan y no perder el tiempo. Pero mi manera de hablar, no la perdí. Primero, porque supongo que fue algo instintivo. Y segundo, porque me siento un poco ridículo hablando de otra manera, la verdad. Y todo el mundo me dice, digo, no, yo incorporo palabras, incorporo, vale, joder, incorporo un montón de términos que, obviamente, se te van pegando. Pero la manera esencial de hablar es esta y no creo que de acá a que me muera aquí en España cambie de otra manera. Voy a seguir hablando igual. Y haces muy bien. Yo creo que haces muy bien. Hay mucho que se le pega automáticamente. Que va de vacaciones y dice, pues que yo estuve en... Y bueno, pará, flaco. Hostia. Pero sí. Contame un poquito, Mariano y Front 2000. Suena muy... Decía al principio, a forma de introducción, que la verdad que es una banda que suena muy bien. Es una banda, un dúo, digamos, que suena muy bien, que evidentemente tiene todos los sentidos, o gran parte de ellos, apuntados a una buena conglomeración, que es el resultado final, por lo menos de lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Bueno, En Front of Me es un proyecto que nace cuando yo termino mi banda por 12 años aquí en España, en Madrid. Llamó Taika. En ese momento arranqué con mi proyecto en solitario. Saqué tres álbums. El último salió el año pasado y también lo estuvimos trabajando con Diego Perry, que seguro que está escuchando ahí. Le mando un abrazo. Ahora soy grande, Diego. Un amigo de la casa. Y ahí, en el 2019, empecé a buscarle la forma a un proyecto para poder hacer mis composiciones en inglés y organizarme de una vez. O sea, mi proyecto en solitario va directamente con letra en español y este proyecto fue enfocado a estas composiciones en inglés que las vengo haciendo desde que empecé mi carrera y que Europa, obviamente, es un lugar idóneo para plantear un proyecto de esta envergadura. Entonces, eso arranca en Madrid en el 2019. Hicimos un primer EP, como contaste hace un ratito, con un sentido un poco más ambient, más minimal. Le fui testeando la manera de cómo iba a funcionar un dúo en el escenario porque yo venía de bandas de toda mi vida, de tres, cuatro, cinco personas. Y realmente me di cuenta de que se lograba la esencia de banda con un buen baterista en escena y yo con la voz, con los teclados y programando todo lo que va por debajo. Y dije, me quedo. O sea, compro esto porque la ventaja logística de trabajar es enorme, porque en la era del DJ a nadie le puede sorprender que haya backing tracks por debajo de la banda, por un montón de situaciones estoy encantado con el proyecto y cuando me mudé aquí a Alicante hace más de un año en plena pandemia me contacté con Manu Gehmer que es un alemán, un baterista alemán. Pegamos muy buena onda desde el principio y después de un año estamos aquí con Retro Modern, súper contentos e intentando que la gente lo escuche, se emocione, nos dé feedback y lo de siempre, la magia de la música. Es muy loco Mariano porque a veces yo lo que voy a decir lo voy a decir quizás con un poco de no sé si de lástima, de nostalgia, de bronca, pero a mí me da esta sensación y es que uno a veces tiene que salir de Argentina para darse cuenta que es mucho más amplio el abanico, para darse cuenta que se puede hacer muchísimas más cosas. No sé por qué en Argentina nos decimos ay no, yo me tengo que quedar porque tengo que triunfar haciendo esto y de esta manera y sin embargo te das cuenta afuera que las posibilidades son infinitas, que no hay manuales, que no hay estructuras, es como decir me doy cuenta de que no necesité una oficina y hace 50 años que tengo una oficina. Te da esa misma sensación, sentís lo mismo, creo que lo que te estoy traduciendo un poco lo que te ha pasado a vos, me da la sensación a mí. Sí, no hay nada establecido y mucho menos en la era de internet. Yo arranqué con mi primer banda en Buenos Aires que se llamaba RUN los últimos cinco años de la década del 90 y había una forma establecida en Argentina de cómo hacer las cosas que era hacerte de abajo. Eso era, siempre te digo, en Argentina el músico triunfa haciéndose de abajo, en España triunfa saliendo de un talent show y en Estados Unidos simplemente sacan un disco si les va bien y si no a otra cosa. Entonces el tema del hacerte de abajo en Argentina es algo bastante peculiar pero que también corresponde a una manera del público muy ferviente y yo esto lo hablaba también con otra nota que me hicieron contando un poco las diferencias de la escena entre España y Argentina y si bien Argentina tiene esas exigencias el compromiso del público con el underground es totalmente diferente es mucho más amplio es mucho más directo. Entonces sí uno se viene a Europa por varias situaciones y obviamente encontrarás una subcultura dentro de otra un montón de gente de nacionalidades de estilos un montón de cosas de riquezas que te obnubilan pero yo sigo pensando que la escena argentina es muy potente en cuanto a la creatividad y en cuanto a la respuesta del público y eso es algo que lo sabe todo el mundo todo el mundo lo sabe cualquier músico lo sabe cualquier músico y el otro día viendo casi con lágrimas en los ojos el último concierto de Taylor Hawkins en Argentina digo joder te fuiste a morir en el fui tal el último concierto en el mejor lugar donde lo podías dar pero sin duda sin duda el público eso no cambia eso no cambia en el argentino el público argentino es y el argentino no es latinoamericano el argentino es particular y eso yo trato de expresarle y de comentarlo aquí para que a veces claro a veces la gente piensa no te vas a Europa y no sé qué España sí hay recursos podés moverte con mucha facilidad pero la escena de Andegra es muy complicada porque porque la gente no apoya y porque no hay camaradería entre los grupos y espero que si me escucha un amigo español no se ofenda yo jamás lo digo desde el nacionalismo simplemente lo digo desde haber tenido la experiencia de haber trabajado en las dos escenas Mariano cuando ¿cuánto hace que dijiste que te fuiste para allá? 2002 hace 20 años 20 años ¿te habías ido por una cuestión artística musical o fue una situación de vida en la que el 2002 claro o fue el corralito tenés razón ¿no? pero fue una combinación claro la mayor migración gracias corralito al final dijiste claro el corralito y de la rueda se subió al helicóptero mucha gente se vino para acá yo ya lo venía barajando porque yo en el año 97 había juntado peso tras peso para venir a Europa de mochila y me había quedado súper enganchado y simplemente claro en el año 2001 ya no podíamos ni ensayar en Buenos Aires teníamos que vender un micrófono para pagar la sala de ensayos era tremendo entonces nada yo soy hijo de italiano lo llevo en la sangre mi madre es italiana vino de la guerra en un barco el tema de mover y buscar otras cosas creo que lo tengo lo tengo metido adentro claro y se tiene que salir a buscar nuevas fronteras nuevos emprendimientos como hablábamos hace un rato Rolando querés preguntar algo ya estás tocando este este nuevo con este nuevo proyecto ya estás tocando en vivo ahí en España y en Europa si si ya empezamos dimos tres shows aquí en Alicante ahora la semana que viene damos otro luego vamos para Madrid a la sala Moby Dick que es un clásico es una sala muy muy mítica luego vamos a Barcelona en junio y estamos cerrando los conciertos de Europa para Alemania Francia y Amsterdam estamos ahí en la lucha porque claro después de la pandemia hay un overbooking viste o sea toca todo Dios toca todo el mundo lo cual está buenísimo lo cual está buenísimo es algo comprimido que tenés de estos años pandémicos quiero salir ya quiero dame dame claro entonces están todos desesperados por tocar y se está complicando un poco cerrarlo pero estamos estamos metiendo fuerza para poder hacer este este pequeño tour ahora de de salir por Europa subir a la furgoneta que la tengo ahí pipí cupú y salir a hacer lo que hay que hacer y todo ese exceso de oferta que mencionás se acompaña con la demanda digamos se están llenando todos esos shows que se están ofreciendo no sé en Europa cómo estará la cosa en España sí sé más o menos cómo es algo si viene Bruce Springsteen sí van todos de llena dos estadios pero yo te digo gente que se mueva para mover el under decir uy mira qué bueno esto yo soy parte de cuando esto arrancó muy 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 complejo ¿hace cuánto almorzaste Mariano ahí en Alicante cuáles son las horas dos tres de la tarde trece treinta catorce bueno eso sí volví de un rato que hice a la playa y este comí como a las dos y media una hora y media sí 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 tenés carita de pipón por eso digo escúchame Mariano tenés diez tracks ¿no? integrados por este LP sí Insane Staying Alive on the Long Road que es el que habíamos empezado con el que habíamos empezado a escuchar la nota Cycle of Eternal Loop todos en inglés por lo menos los nombres ¿desde dónde viene esa inspiración? siendo argentino y teniendo la salida en España inclusive yo siempre compuse en inglés o sea compuse de las dos formas las dos formas con la misma con el mismo espíritu con la misma intención y te digo me pude organizar en un momento porque Taika era una mezcla por ahí en un mismo álbum teníamos seis temas en español y seis temas en inglés y en un punto no me ponía de acuerdo con eso porque para mí estaba bien pero bueno según la visión comercial de la cosa era más complejo entonces simplemente me organizé con mi proyecto solitario en español y ahora En Front of Me está todo enfocado en inglés para poder llegar a la mayor cantidad de gente aquí en Europa tampoco es tampoco es lírica elaborada tipo Shakespeare son letras bastante fáciles de asimilar para que la gente las pueda asociar a sus vivencias así que es algo que para mí es muy natural desde muy joven ya empecé a componer en inglés también influenciado por toda la música que escuchaba pero nunca dejé de lado ningún idioma y siempre me pareció que si era necesario en algún momento iba a cantar bueno porque he cantado canciones en italiano he cantado canciones en francés y si tenía que cantar en ruso en chino lo iba a hacer que para mí lo importante es poder abrir cabezas y poder comunicar no cerrarme eso siempre lo tuve claro en cuanto a los idiomas y en cuanto a los estilos vos sabés que no sé por qué pero yo la primera vez que vi el mail de Diego de In Front Of Me hasta que escuché el audio yo siempre pensé y hasta me pareció raro pero siempre pensé en una banda heavy metal no sé por qué In Front Of Me me suena heavy metal el título ¿sabés? una cosa no sé me dio a mí un poco la sensación Mariano cómo va a seguir cómo tenés ideado cómo han programado esta línea de presentación de este nuevo LP hacer todo la cantidad de conciertos que podamos cerrar intentar que la mayor cantidad de gente escuche las canciones tener un feedback disfrutar sobre todo después de tantos años disfrutar mucho las experiencias de vida que podemos vivir a través de la música estamos haciendo con Manu con mucho entusiasmo como niños pequeños trabajando y haciendo ahora este fin de semana vamos a grabar otro videoclip ya hay un videoclip de Stay Alive and Down Road que es muy peculiar porque está filmado aquí en Alicante y con un MG del 1960 que fue un sueño viajar ese día parecíamos James Bond y y bueno seguir dando la mayor cantidad de de conciertos que se puedan vamos a seguir moviéndonos por España y sobre todo muy muy interesados en meternos en el circuito europeo vos decías que Manu dijiste era alemán ¿no? Giemer es alemán con nombre Manu Manu Gamer Manuel se llama Manuel pero claro Manu lo argentinizaste para alguien que nunca como yo que nunca escuchó la banda y acabo de escuchar el primer el primer tema ¿cómo describís el formato? ¿qué tipo de banda es? ¿cómo con tus palabras ¿cómo presentás este proyecto? yo tuve siempre como una especie de rebeldía en todos mis proyectos desde Run desde Taika y ahora en In Front of Me incluso en mi carrera en solitario de no de no de no casi llamar un estilo igual eso es algo que responden todos los músicos todo el mundo te dice no bueno yo no me encasillo veía un sketch que decía que estaba un sketch de un cómico que era eso no hacemos rock pero no sé en realidad In Front of Me es una mezcla de pop rock electrónica pero dentro del álbum cada hay 10 canciones con una identidad diferente si bien los colores sonoros son son similares hay esta canción que acabamos de escuchar tiene un ritmo reggae o sea luego hay algo algo más soul luego hay algo mucho más electrónico luego hay algo mucho más dark o sea digamos que son varios estilos desde dentro de un estilo que realmente no sé cómo te lo puedo definir si te puedo dar un par de ramas de por donde van que es pop rock y electrónica pero si tienen una capacidad las canciones de hacer escuchadas fácilmente de emocionar y de hacerte saltar y hacerte bailar que es lo que es lo que lo que estábamos buscando era justamente lo que estábamos buscando que es lo que busca la música al fin y al cabo la música es música es arte y el arte nos explica y por eso los músicos no tienen que vender su arte ni los artistas vender su arte para eso hay gente de prensa que lo venden pero es así justamente es lo lindo de la música es inexplicable Marionito vas a estar por acá tenés ganas de presentar algo por acá me imagino que tenés toda la parentela acá ¿no? la familia estuve en diciembre con temas familiares estuve en AFIP todos los días o sea que me quedaron cero ganas de dar un concierto porque siempre que voy pero ya tengo planeado la próxima vez estará con Rox y algo así para presentar este álbum de Infantos sí tengo la parentela y muchísimos amigos a los cuales me encanta ir a dar un concierto para ellos así que la próxima vez estoy seguro intentaré convencerlo a Manu de que se tome un avión conmigo y lo hacemos sin lugar a duda anotándose en esa lista de amigos de ser posible me gustaría verte cuando estés por acá realmente me gustaría verlos en vivo y desde ya contá con nosotros para este estudio estar acá presente y charlar en vivo con un rico desayuno bien a lo argentino dale buenísimo suena genial bueno genial Fede y Rolando muchísimas gracias por el espacio que tengan muchísima suerte que vaya todo genial y nos estamos viendo y escuchando muchas gracias igualmente mejor cierre de notas no hubo Mariano te agradezco muchísimo a vos por la participación en este programa mucha mierda éxito y vamos para adelante allá en España abrazo grande era In Front of Me Mariano desde España desde Alicante más precisamente vía Skype creo ¿no? era Skype puede ser sí ahí se fue estaba In Front of Me con nosotros